Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video de AtakuPress. El capítulo 58 de Cardcaptor Sakura Clear Card me ha dejado bastante sorprendida por la profundidad de los temas que aborda. Por fin sabremos que Alicia interpretará a Sakura y la que Akiho escogió. También tenemos detalles de la obra, aunque obviamente aún no del final. ¿Quieren descubrirlo conmigo? Dejen sus comentarios por aquí abajito y no se olviden suscribirse a OtakuPress para mucho más sobre el mundo de Clamp. Empecemos con el resumen. En un nuevo día de escuela Naoko se reúne con las protagonistas de su próxima obra, Sakura y Akiho. Aquí ambas revisan el guión y terminan leyendo la última frase de un diálogo al mismo tiempo y en voz alta. ¿Pero de qué trata esta historia? El gato negro que vimos en el capítulo anterior guía a Alicia por un misterioso mundo, este lugar era muy especial y pasaba por una serie de experiencias increíbles. Incluso si tenía dificultades, el gato negro la salvaba usando su poder para manipular el tiempo. Alicia lograba hacer lo que no podía en su mundo como si se tratara de magia, pero se dio cuenta que aquí no estaban sus seres queridos. Es aquí cuando ambas leen en voz alta que este mundo es muy triste. Hasta aquí pensábamos que Naoko se había inspirado en solo Sakura y Akiho para pensar toda la historia relacionada a las dos Alicias, pero resulta que todo nació por la lectura de otra obra existente llamada Diez noches de sueños de Natsume Soseki. Algunos párrafos de esta obra fueron leídos en sus respectivas clases y algo de esto ya teníamos en la primera parte de Clear Cart. Según Naoko, esta obra relata varias historias increíbles, pero que finalmente son solo sueños, así que ella comentó que siente miedo de tener un sueño del que no pueda despertar. Eso entonces era lo que la motivó a hacer algo relacionado, así que luego de masticar bien la idea y al ver actuar a Sakura y Akiho al mismo tiempo, es cuando pensó en las dos Alicias. Después, como ya sabemos, Akiho le dio algunas sugerencias y finalmente se puso manos a la obra. ¿Cuál entonces es la Alicia que interpretará cada una? Sakura le cuenta a Shaoran que se quedó con el papel de la Alicia que se pierde en el mundo de los sueños. Ella en realidad quería ser la Alicia que no puede regresar, pero Akiho le pidió tener ese papel. Akiho confiesa a Kaito que ella cree que entiende muy bien cómo se siente esa Alicia. Y aquí vemos cómo nuevamente la mano de Kaito intenta hacer algo fuera de lo planeado y es acercarse a Akiho, probablemente para hacerle algún cariño o para darle ánimos, pero se detiene y cambia de tema. Akiho entonces recuerda que quiere que descanse y Kaito dice que él espera que ella solo se preocupe por sí misma. Entonces Akiho se pregunta si está mal preocuparse por él también porque ella lo hace y realmente quiere hacerlo, quiere pensar en él y lo dice sin dudarlo. Mientras tanto, esa noche vemos a Sakura en otro sueño nuevamente con el misterioso encapuchado, pero esta vez Sakura está mucho más consciente de todo y no le fue difícil estar más decidida sobre su sospecha. Se pregunta si Akiho es la que realmente está bajo ese traje y pues como le decimos que después de estos más de 50 capítulos está en lo cierto. Pero Sakurita sin tener una respuesta al despertar de pronto crea una nueva carta y esta es True or False, verdadero o falso que tiene la imagen de su querida amiga Naoko. ¿Qué es sueño y qué es verdad? Es lo que se pregunta Sakura al bajar por un vaso con agua, se encuentra con su hermano Touya. Ambos comparten una taza de leche con miel y la sabiduría de Lonichan esta vez dio en el clavo. Sakura le preguntó qué haría si no supiera distinguir lo que es verdad. Touya dijo que si pudiera elegir qué quiere que sea verdad, entonces escogería de acuerdo a lo que no quisiera perder. La obvia pregunta es qué es lo que no quiere perder Sakura y por lo tanto esto fue lo que la dejó pensando. ¿Qué es sueño y qué es realidad? La voluntad de las personas decidirá el camino, esto es lo último que leemos y luego tenemos la fecha para el capítulo 59 que será el 26 de diciembre. ¡Wow! Chicos, realmente he quedado muy sorprendida con este capítulo. Lo primero es que por allí me dejaron un comentario sobre el género de Sakura como serie y la pregunta es totalmente válida. Yo sé que en general podríamos clasificarla como una serie Shoho, pero realmente ya está agarrando temas que escapan de esa clásica historia de chicas mágicas y bueno creo que ese tema podría ser discutido quizás en algún directo, así que avísenme en los comentarios si les interesa. Ahora sí, hablando del capítulo hay mucho pero mucho que decir así que lo resumiré lo más que pueda. En vídeos atrás les comenté que mi teoría era que Sakura sería la Alicia que no puede regresar y de acuerdo con este capítulo Sakura realmente quería ser esa Alicia, aunque finalmente se dio para que Akiho realizara ese papel. Lo que vimos en este capítulo nos lleva a pensar mucho más sobre lo que guarda Akiho. La gran pregunta que nos hemos hecho todos en estos ya 11 tomos es si Akiho sabe y es consciente sobre su pasado y la verdad siempre he sentido que desconoce del todo de su familia mágica y voy a seguir con esa idea. Creo que Akiho vivió alejada de todo, refugiándose en sus libros y soñando con que estas historias divertidas fueran vivencias reales, por lo que creo que la teoría más lógica es que ella no sepa nada de nada, aunque todavía hay un tema que no cuadra del todo y es que Akiho es consciente de este traje especial de su familia. Si ella no sabe nada de nada, entonces ¿para qué pensará que es ese traje? Quizás como una ropa heredada de generación en generación. No ha tenido curiosidad, lo tiene en su clóset todo el tiempo. Si supiera que viene de una familia con magia, entonces sabría que no es digna de esa ropa, por lo que no la usa y no la debería usar, pero estamos hablando del mundo de los sueños donde el inconsciente destaca, por lo que podría anhelar usar esa ropa y tener poderes y es así porque la vemos en los sueños de Sakura. Aún sigo pensando que ella no sabe nada la verdad porque creo que eso podría ser mucho más útil para el clan de magos y la sociedad mágica, es decir, para que cumpla su papel de objeto mágico. Pero ya saben, estoy súper abierta a sus ideas, así que dejen en la cajita de comentarios sus teorías. Por cierto, como dato extra totalmente random, los miembros del canal van a tener acceso anticipado a un video sobre los libros que se mencionan en Clear Card, así que estén súper atentos si es que son miembros del Otaku Paua de Otaku Press. Es por eso que no estoy profundizando tanto sobre el libro que se menciona en este capítulo, pero bueno, regresando, ¿por qué estoy hablando de todo esto de Akiho y qué es lo que siente, etcétera? Y es que Akiho se muestra identificada con la Alicia que no pudo regresar y hasta el momento lo que conocemos de esta historia de esta Alicia, en realidad la historia se adapta muy bien a ella más que la propia Sakura, aunque también les contaba en el video anterior que hay algunas cosas que podrían adaptarse con ambas, sobre todo el tema de los sueños y es que en realidad ambas Alicia se encuentran supuestamente por lo que ambas están soñando y eso es lo que pasa en la vida real. Sakura sueña con Akiho, Akiho sueña con las cosas que pasa Sakura sin descubrirse del todo hasta el momento en el que Sakura por fin tiene una sospecha. Entonces, recapitulando, creo que todavía hay algunas dudas sobre si la historia que nos ha contado Naoko en los últimos dos capítulos es de la Alicia perdida en el mundo de los sueños o más bien es de la Alicia que no puede regresar. En teoría, esa Alicia que se encuentra con el gato y sueña luego regresa porque le cuenta todo a sus papás, pero ella misma dijo según la historia que sentía que no podía regresar hasta que se encontró con la reina roja. Es por eso que creo que podríamos sacar aún nuevas teorías y la teoría en la que voy a insistir nuevamente hoy es que Kaito sería ese gatito negro y es que casi es un spoiler porque nos presentaron a este personaje como un acompañante de Alicia en sus viajes y luego que puede manipular el tiempo. Y ya, para los que no se convencían hasta ese momento, incluso vemos allí el círculo mágico del mismo Kaito. Es muy evidente, entonces no habría dudas de que juega este papel de protector o guardián. Y ya que hablamos de Kaito, creo que este muchacho no está siguiendo a su corazón ni siguiendo los consejos de la que sería la mamá de Akiho y me refiero a que él mismo no se permite ser feliz y tomar decisiones vinculadas a la relación que tiene con las personas. Es evidente que Kaito es mucho más que un mayordomo para Akiho y que él tampoco la ve como una niña que está cuidando, es alguien especial para él. El tema de si hay sentimientos románticos o no, yo creo que sería otra historia, otra cosa para analizar, pero al menos no puede haber dudas de que es alguien especial. Pero este chico no aprende y no deja que su cuerpo lo guíe y de eso ya saben que hemos hablado en el video anterior. Hay un datito curioso en relación al gato negro y es que Clamp realmente es amante de los michis. Por acá en Twitter nos dejan una cronología bastante divertida sobre la relación que podría haber entre este gatito de la historia con Yoru-chan. No he podido verificar la fecha, pero es 100% real que Tsubaki Nekoi tiene una gatita llamada Yoru-chan. De hecho nos llena su Instagram de fotos de la gata negra cuyo nombre significa noche. Retrocedí un montón para reconfirmar el nombre, así que por acá les dejo el post de Instagram. Es una cuenta 100% oficial que la sigue la cuenta también de Clamp. También les voy a dejar el enlace del tweet por si por allí quieren hacer algún comentario a la fan. Y pues antes de acabar, dos ideas finales. La primera es que tengo la impresión de que Akiho estuvo consciente también en este sueño, en este último sueño de Sakura, por lo que podríamos confirmar pronto si es o no consciente sobre el tema de la magia. Y ahora que ya tenemos una nueva carta basada en la apariencia de sus seres queridos, ¿es acaso que Sakura protege a sus amigos de esa manera? Es decir, que las cartas van a ser útiles cuando llegue el momento. Por supuesto aquí tenemos la gran teoría que siempre repetimos y es que existirá próximamente una carta a Akiho y esto se vuelve cada vez más cercano. Les voy a dejar los links a los videos donde tienen más detalles sobre estas ideas. Y finalmente no puedo omitir a Touya, realmente se lució esta vez. Queda claro que Sakura debe elegir qué camino escoger y convertirlo en su verdad. Cada una tiene su verdad, entonces ¿qué escogerá Sakura? ¿Y qué seres queridos va a proteger cuando llegue el momento? Esto me hace pensar en mil teorías locas, así que creo que haré otro videíto sobre ese tema, pero por supuesto también pueden dejar sus ideas. No le he dado tiempo para hablar de la portada, que está súper hermosa, de los guardianes, arte puro. Y bueno, creo que con esto ya me detengo. Espero que el video no haya sido tan largo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!